Muy bien, y aquí seguimos como lo habíamos anticipado con esta mesa preciosa que ha armado para nosotros, para nuestra bella tarde argentino, Ceci Bodo, que nos ha venido a visitar, Lalo, con esta propuesta hermosa, ¿no? Espectacular. Sí, bueno, y que nos llenan de recuerdo, nos decías, Lalo, las mismas copas. Sí, que a mí me hacen acordar, sí, a las copas de mi abuela que están en mi casa y que, viste, son una tradición para la fiesta, siempre se sacan esas copas, se ponen y hay toda una cuestión familiar. Toda la cristalería. Toda la cristalería, sí, sale para esos eventos, ¿no? Solamente. Solamente. Bienvenida, Ceci. Hermosa la mesa que preparaste, ¿eh? Muchas gracias. Un placer, realmente. Bueno, la miro, viste, estamos como ahí como que no sabemos dónde poner los brazos y todo, porque Ceci nos va a dar todas las pautas para comportarnos correctamente con buenos modales. Pero antes de pasar a eso, Ceci, contanos un poco, grandes rasgos, cómo preparaste la mesa, el centro de mesa. Bien, hoy te traje este centro de mesa que es con pinos, manzanas, bien sencillito, para que cualquiera pueda decorar, no hace falta. Salir a comprar, sabemos que todo está caro. Bien. Esto lo conseguimos fácil. Y velas. ¿Por qué? Porque el primer pino de Navidad que se armó, que lo armó San Bonifacio, lo armó de esta forma. Un pino por sus hojas perenes. Sí. Las manzanas que simbolizaban el pecado, las tentaciones y las velas que era la luz que traía Dios. Mirá qué hermoso. Entonces, lo decoramos así. Este centro de mesa lo hicimos así. Muy bien. Simplemente disponés, entonces, unas guías, unas ramitas de pino sobre la mesa. Exacto. Allí, bueno, algunas manzanas. Hay que buscar las más rojitas, ¿no? Las más rojitas. Las más pecadoras. Las más tentadoras. Claro. Sí, sí, sí. Mirá. Unas velas. Y le puse algunas cositas doraditas para darle un poquito de color. La estrella puede ser también que es la estrella de Belén. Si tenemos la corona de adviento, también podemos ponerla como centro de mesa. Si la armamos, si la empezamos a prender las velas, la corona de adviento, recordemos que se prende una vela cada domingo durante cuatro domingos previo a la Navidad. Así que si tenemos esa corona, si la armamos, la empezamos ya a prender esas velas todos los domingos, podemos esa noche también ponerla como centro de mesa. Qué hermoso que podamos, bueno, seguir practicando, digamos, estas prácticas, ¿no? Estas costumbres y que podamos también transmitirlas, ¿no? A los demás. Es para los niños, sobre todo, esta transmisión de tradiciones, de rituales, de ceremonias que hacemos son importantes, dan sentido de pertenencia. ¿Quién no recuerda la Navidad en la casa de los abuelos? Exacto. El Vitteltoné de mamá. Sí. Sí, y bueno, esos son olores, son recuerdos que nos van quedando para siempre. Y me parece fundamental esto que decís de darle la cuestión de ceremonia, porque he dicho... O el sentido, ¿no? El sentido. Dentro de la misma casa es una mesa diferente porque es un día diferente, es una energía especial y me parece que está espectacular reflejarlo también en la mesa, ¿no? Tal cual, tal cual. La mesa es el lugar de comunión, de reunión, donde vamos a brindar, así que... Y compartir, ¿no? Muy bien, bueno, pasemos a la vajilla, la cristalería, bueno, todo lo que has dispuesto como para disfrutar de exquisitos platos. Bueno, hoy trajimos, sacamos, como dijimos, la cristalería de mamá. Muy bien. Te traje también algunas cosas diferentes, trajimos como una entradita diferente, no es el platito tradicional. No sé si querés que te cuente. A ver, contarnos, sí, sí. Vamos a empezar por el menú, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos algunas reglitas para el menú, ¿no? Para los que van ya preparando, que van a comer, vamos a pensar en que no repetimos ni colores, ni sabores, ni texturas. En plato a plato, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, si en la entrada tenemos, no sé, vamos a decir, una entrada con ananá, no lo ponemos de postre. Ajá. Si tenemos un mousse de entrada, no hacemos un mousse de postre. Ajá. Si tenemos una carne de entrada, un Vitteltonet, no vamos a comer asado. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en esta comida te traje una copita, por ejemplo, de camarones, ¿sí? Camarones fríos, puede ser con una ensaladita Waldox. Sí, sí. Y para eso tenemos este tenedor, que es el tenedor de copetín. Sí, siempre recuerden que los cubiertos van de afuera hacia adentro. Sí, sí. Entonces, esta copita no va a estar en la mesa cuando lleguemos, ya va a venir preparada la mesa. Pero si vemos este tenedor, ya sabemos que tenemos algún marisco, alguna cosita así. Muy bien. Después, bueno, podemos tener platos principales, Vitteltonet, los arrollados, podemos hacer toda una mesa fría. Sí, claro. Que se usa mucho. Nosotros pasamos de Navidad en una temporada de mucho calor. Exacto. Y además, qué bueno, que todos van llegando con algo que eligen compartir y hacer, ¿no? Es bueno también si queremos poner una mesa bufet. Si somos muchos, entonces van trayendo la ensalada, va la mesa bufet. Vitteltonet va a la mesa bufet. Nos vamos, nos servimos. También, si ponemos estos centros de mesa tan grandes que ocupan todo el centro de la mesa, no vamos a poder poner bandejas, fuentes. Nada de ponerme la mayonesa en el paquete. Por favor, ni el tifón de soda, ni la botella de Coca-Cola. ¿Sabes qué? Me gusta este tipo de cosas porque le bloqueas el acceso a la fuente y a todo eso. Entonces, tienen que ir sí o sí a la mesa auxiliar. Exacto. Y ahí está buenísimo. Pero si no, pasa que se paran en la mesa y no falta alguno que dice, ay, traéme la mayonesa y va y se agarra. No, 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 no. Sí, no, no, no. Muevasé. No, no, no. Nos arruina todo el decorado. Claro, hay una paz transmite en la mesa así. La otra abarrotada de cosas que como que no te deja ni pensar. Hay que simplificar un poco, ¿no? Pero si vamos a poner las fuentes sobre la mesa, ponemos un centrito de mesa más chico. Claro. Dejamos lugar. ¿No por esto de la mesa para que allí vayan depositando lo que van trayendo? Sí, es más práctico. Sí, es mucho más práctico, ¿no? Sí, queda mucho más ordenado y nos libera también para charlar, ¿no? Que no tenemos tanta obstrucción. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, y en cuanto al resto de los cubiertos, por ejemplo, y las copas. Bueno, sacamos, como dijimos, este tenedor es el de copetín, que va a ser para una entradita. Plato principal, los cubiertos y después tenemos los de postre. Ajá. Si tenemos así dos, también vamos a saber que seguramente tenemos alguna tarta con algún mousse o una tarta con un helado, puede ser un brownie con helado, que vamos a comer con el tenedor y nos vamos a ayudar con la cuchara. Muy bien. Estos cubiertos, cuando terminamos la comida, van a salir y van a bajar estos dos al lado del plato de postre. Muy bien. Igual, de todas maneras, en estas mesas de Navidad, por lo general, el postre es ensalada de fruta, garra piñada, pan dulce. El postre es un sinfine. Es un sinfine, es una mesa larga, digamos. Claro, no, generalmente si no está el postre y después el momento del brindis con toda esa serie de cosas. También, exactamente. Se complica cuando estás con la cena y son las 12 menos 5. Ay, sí, ¿qué pasa? Ahí se arma la cosa. Sí, que tenés que rápido brindar, comer y vos... Claro. Sí, y nosotros estamos acostumbrados como que sí, sí, tenemos que terminar de comer y brindar. Podemos brindar y seguir, ¿no? Claro. También, no hace falta. Bueno, en mi familia hemos optado por eso estos últimos años, vamos a decir, vamos a comer en paz y que las 12 de la noche nos agarren a la hora que nos tengan que agarrar, en el momento que nos tengan que agarrar. Claro. Y se brinda y se sigue. Tranquilos, por supuesto, es para disfrutar, es una noche para disfrutar. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pasamos al uso de las copas, ¿eh? Copas, dale. Bueno, mirá, estas que lo que estábamos hablando un ratito antes, esta sería de vino, yo puse las copas que vamos a usar, ¿cierto? No vamos a poner vajilla que no se va a usar en la mesa. Claro, no, exacto. No hace falta poner tres pares de cubiertos y vamos a tener un solo plato, se pone lo que se usa. Entonces yo te traje la opción de una copita de vino, una copita de agua, que siempre va a ser la más grande, y la copita de cava o champán. Muy bien. ¿Sí? Estas copitas de vino son de color porque son antiguas. Divinas. En una época que se usaba las copas de vino de color y después se dejaron de usar justamente porque no podíamos ver la calidad del vino con las copas de color. Entonces se dejaron de usar y son transparentes ahora. Son transparentes. Claro. También tenemos esas copas grandes de vino que se usan ahora. Por supuesto, si las tenemos, las usamos. Pero siempre lo que nos dice el protocolo, la etiqueta, es que la copa más grande va a ser la de agua. Siempre. ¿Sí? Porque es lo que más consumimos, porque es lo que siempre tenemos. La copa de agua no se va nunca de la mesa. Entonces va a estar justo en esta parte porque si esta se va, esta va a salir quedando. Ajá, muy bien. La copita de cava, que es después para el brindis. Estas copitas también son más antiguas, son abiertas, tienen la boca abierta. Bueno, antes, antes de esta copa venía la otra, que era parecida a esta, pero con tallo. Que esa copa tiene también toda una historia. Ajá. Se decía que la mandó a hacer el rey Luis XV en honor a los senos de su amante, la madame Papardieu. Ah, mirá. Por eso se llaman así también. La copa se llama así. Bueno, después vino esta copa, porque esta se dejó de usar, esta que era más altita. Luis XV ha sido... Terrible. Tremendo, pero además, porque hay muebles Luis XV, vaquillas Luis XV. Ah, sí, totalmente. Se está un diseñador. Bueno, muchas de nuestras, muchas de nuestros modales y usos se empezaron a implementar en esa época. Mirá. Sí, vienen de ahí. Sí. Y después vino esta copa, que tiene la boca abierta. Esta copa se dejó de usar, porque justamente las burbujas del champán se iban. Sí, muy rápido. Muy rápido. Entonces vino esta copa, que mantuvo un poquito más esas burbujas. Y después de esta vino la otra, que es más cerradita. Sí, sí. ¿Sí? Que es como más abierta acá y más cerradita. Ajá. Así que, bueno, así fue evolucionando la copa de champán. Y la copa más grande, la más abierta, después quedó para la de sidra habitualmente. Claro, exactamente. Las que quedaron en el mueble con todas las copas. Igual ahora es como que se han empezado a usar un poquito. Se han empezado a empatar. Sí, están un poquito de moda esas copas. Y a mezclar también, ¿no? Sí. Nos animamos como a mezclar un poco más la vajilla, a combinar el estilo. Y queda hermoso también. Queda hermoso, queda más relajado y está bueno, ¿no? Nos pregunta el señor director si la botella de vino va sobre la mesa o el vino va en la vasija. No, no va. A ver. No va, no va. Ni se les ocurra. A ver, si tenemos el decantador, lo ponemos en el decantador. Y el decanter sobre la mesa. Sí. No quedaría tan mal, digamos. Si no, lo ideal es tener una mesita auxiliar. Una mesita auxiliar. De bebida. De bebida, sí. Y que la persona, la dueña de casa, el dueño de casa esté un poquito atento a quién le va faltando. El anfitrión. El anfitrión, sí. El anfitrión, exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, momento del brindis, ¿no? Y bueno, viste ahí se arma como una matahola, que todos se quieren saludar, que algunos se emocionan, otros se abrazan, se paran. Bueno, viste que suelen... El chin, chin famoso. A ver, vamos a ponerle un poco de etiqueta. Vamos a ponerle un poquito de etiqueta. Le ponemos emoción. A ver. Vale la emoción, pero le ponemos un poco de etiqueta también. Copas, recordamos, siempre le agarramos del tallo, ¿no? Nunca del cáliz, estas o cualquier tipo de copas. Así, esto no. Esto no, esto no, porque vamos a calentar la bebida, vamos a dejar las huellas marcaditas. Bien. Entonces, tampoco le agarramos de acá abajo, esto es para quien de guste, ¿no? Claro, sí. Le agarramos... Estos tres deditos, recuerden que siempre los usamos para cualquier cosa que queramos agarrar de la mesa. De la pinza, ajá. La copa también, con estos tres deditos. Ah, no del pie, yo pensé que era de acá. No, no, del tallo. No, no, del tallo. Del tallo. Mirá, ahí vamos. Chin, chin, no lo decimos. Chin, chin, no lo decimos. Solamente miramos a los ojos y brindamos, sin chocar tampoco. Bueno, válido para todas las despedidas, eventos de fin de año, bueno, no decimos chin, chin, no. No, chin, chin, no. Bueno, lo vamos a ver como permitido en esta fiesta, pero la etiqueta dice que no. También es por... Todo lo que nos marca la etiqueta viene por alguna razón, ¿no? Antes se decía que la persona, si tenías un enemigo o si alguien te quería matar, digamos, se envenenaba la bebida. Yo sabía esa historia, te la estaba por contar. Ah, contame la voz. Viene de la tradición de los piratas. Ajá. Y era como un signo de amistad, el hacer el chin chocar la copa, porque si se caía el veneno de una copa a la otra, se morían los dos. Entonces era como un signo de decir, mirá, no está envenenada mi bebida porque brindo con vos y chocó la. Y la idea justamente era... Bueno, yo lo hacía al revés. Y es que el brindido de los piratas es como mucho más violento. Claro. Bueno, yo lo hacía al revés. Como que si vos querías chocar la copa, significaba que yo estaba desconfiando de vos. Justamente para que se mezclaran las bebidas. Para que se mezclaran las bebidas. Bueno, son todas... Bueno, pero si no, hacemos así. Hacemos así. Mirá a los ojos. Exacto. Ajá. Muy bien. Y listo, y tomamos. Y salud. Muy bien. Esa sería la forma. Cada cosa, ¿tomamos un trago o no? Cada chin chin. Sí, cada... Bueno, podemos hacer uno en esta mesa, podemos hacer uno general. Por lo general, todos brindamos juntos. Exacto, exacto. También hay que tener en cuenta... Si no, no vas a llegar a la una de la mañana, no te veo despierta. Nosotros hacemos chin chin así, y después por cada uno damos la vuelta. Por cada uno. La vuelta. Bueno, lo que hacemos nosotros, hacemos el chin chin, y después saludamos con un beso, damos la vuelta a la mesa, pero ya sin la copa. Sin la copa. Ya sin la copa. Muy bien, muy bien. Te libera para poder abrazar. Sí, ni hablar. Si vamos a estar parados, acordémonos siempre de la copa, si la tenemos en la mano derecha, tener la mano izquierda siempre libre. Así la podemos pasar y podemos saludar, podemos agarrar la comida, podemos abrazarnos y demás. La pasamos siempre a la izquierda, tener la mano izquierda desocupada. Bien, bien. Perfecto. Bueno, dejamos esto por acá. Muy bien. ¿Qué pasa con aquellas personas que no toman alcohol? Dicen que traen mala suerte brindar con agua. Dicen que traen mala suerte. Bueno, podemos hacer alguna... ¿Está comprobada? Esperemos que no. Esperemos que no. Pero, bueno, podemos hacer... Ahora vienen muchas bebidas sin alcohol. Vienen sidra sin alcohol. Un montón, sí. Sí, vienen muchas bebidas sin alcohol. Si no, puede ser una gaseosa, algún... Sí. Muy bien, muy bien. Sí, alguna sidra, algún espumante sin alcohol. Perfecto, muy bien. Bueno, y si es un fundamentalista del agua, que le ponga un poquito de limón. Claro, exactamente. Exactamente, ahí cortamos la mala racha. Perfecto, muy bien. Bueno, el momento del brindis ya ha pasado y después, bueno, ya termina, digamos, como la parte más formal de la celebración. La parte de la mesa, ¿no? De la mesa, ¿no? O bueno, mucha gente se queda en la mesa, todo depende de cómo sea la tradición en casa. Claro, es de buena educación, viste, que de pronto, bueno, todos quieren ayudarte a levantar y se armó un revuelo, que no, no, no. Bueno, a ver, sería una obligación del invitado ofrecer ayuda, siempre le ofrecemos a la ayuda, pero también sería un buen gesto del anfitrión que... Por favor. Yo levanto, dejo todo, no me pongo a lavar los platos, ni nada por el estilo, dejo todo para el otro día o para cuando se van los invitados y me quedo a disfrutar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no ponernos a lavar los platos en el momento. No, no, por favor. No. El ruido de la vajilla en la cocina, chin, chin, no, no, no. No, no, no. No estaría bueno. No, no, no. Salvo que haya algún tema familiar que no quieras opinar y te vas a lavar la vajilla. Hay cuestiones de la mesa que no las hablamos, ¿no? Políticas, sobre todo en este momento, no lo hablamos. No sacamos ese tema. Eso te quería preguntar, Ceci. Bueno, temas que por ahí... Los tópicos de la mesa son todo un tema. No, 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 no. Política, no. Bueno, hay ciertos temas. O cuestiones también familiares o de vínculo. No es bueno que, viste, que suceden. Sí, por lo general, temas dolorosos los evitamos. La mesa, estas reuniones sociales son para disfrutarlas, para pasarlas en familia y no... Sí, bueno, por supuesto, si tenemos, si nos falta algún familiar en la mesa, que estas fiestas también suelen ser un poquito tristes en ese sentido, podemos poner una vela en su nombre, recordarlo, pero recordarlo bien, ¿sí? Es una velita, podemos hacer un rezo, una plegaria si somos católicos, recordarlo, que esté presente realmente, pero de una buena manera. Muy bien. Bueno, lo decíamos con los teléfonos. Ahora, punte de aparte. Sí, punte de aparte los teléfonos. Los teléfonos no van en la... Y además que todos... Opa, perdón, esto no lo hago. Eso pasa cuando hay teléfonos en la... Que todos quieren mandar el mensajito antes de las dos. No, no. Y que, ay, mirá, me están saludando, ay, o surgen las videollamas y de pronto... Bueno, todo eso, no. Celular en la mesa, no. No. No en la mesa, no nos mandamos mensajitos, podemos hacerlo después de las dos, cuando ya estemos un poquito. Pero en la mesa hay que compartir, hay que mirarse a los ojos, hay que participar. La mesa justamente es para eso. Sí, sí. Así que los celulares, no. Aparte que la mesa va solamente, más allá de lo de compartir, la mesa va solamente lo que se va a usar. El celular no sirve para nada de comida ni de bebida. No se va a usar, no se va a usar. No, está muy bueno el método este que incorporan en varias casas, que es poner una canasta y que todos dejen el celular en la canasta. Porque también si lo tenés en la pierna, te vibra en la pierna y estás ahí, que estás comiendo y que quiero ver y que quiero revisar. Y lo terminás sacando y terminás generando de vuelta lo que no queremos. Bueno, eso también es un tip para el trabajo. Está comprobado que vos tenés, si tenés el celular a mano, cerca, por más que no tengas mensaje, no te vibre, lo abrís. Pero lo estás chequeando constantemente. Lo estás chequeando constantemente. Entonces es una distracción. Siempre. El método canastita está muy bueno, porque te desconecta de todo. Sí, lo dejamos la vez. Trabajar con el teléfono, bueno, es complicado, ¿no? Sí, 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 obvio. Estamos hablando de gente que no tiene nada que hacer con el celular un 24 a la hora de la cena, ¿no? O 31. Tal cual, tal cual. Pero bueno, ¿qué hacemos con las manos y los brazos? Yo recién estaba así, por ejemplo. Bueno, la idea es no... ¿Esto se haría mal en una mesa? También, son de tradiciones viejas, ¿no? Que antes las mesas no eran tan estables, entonces apoyar significaba que se... Que se viniera. Se viniera de todo. Ah, claro. De pronto te apoyás así, se te da vuelta. La idea... No creo que la de Luis XV haya sido una mesa inestable. No, 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 no. No, 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 no. La idea es no estar tirado sobre la mesa, ¿no? No estar... Sí. Lo protocolar, ¿qué dice? Que hasta las muñecas, hasta el antebrazo estaría bien. Hasta ahí. Ajá. Ya no los codos. Puede permitir no estar tirado. Poquito de antebrazo. Claro, exactamente. La idea es no... Claro. No caerme sobre la mesa. No relajarse tanto. No relajarse tanto. No relajarse tanto. Muy bien. Bueno, me encantó, me encantó. Ah, dijimos de los temas, de los temas que estábamos en eso, que no se hablaba de política. Tampoco le hacemos consultas a profesionales si tenemos gratis, ¿no? El doctor de la familia, no. El doctor de la familia. Dejenlo en paz al doctor. Exactamente, no. Ese día, no, no. Es cierto. Le pedimos la tarjetita si no lo conocemos, si no somos allegados, si es una persona, la familia política por ahí. Sí, sí, sí. No, no hacemos consultas, ¿sí? Suele pasar, ¿no? Nadie quiere hablar del trabajo en una situación así, ¿no? No, no. Otra pregunta fundamental, la servilleta. Servilleta. Ay, mira, las tras, si no las puse, me olvidé de ponerlas. ¿Qué se hace con eso? Servilleta. ¿A la falda, no a la falda? Sí, a la falda. La servilleta, por lo general, la vamos a encontrar del lado izquierdo o sobre el plato, si no tenemos un plato hondo. Lo primero que hacemos, apenas nos sentamos, desplegamos servilleta, va sobre el regazo, la doblamos en rectángulo, ¿sí? ¿Qué es de triángulo? En rectángulo. Ah, rectángulo, perdón. En rectángulo. Y los pliegues quedan para el lado del cuerpo, ¿sí? Porque dentro de esos pliegues, no me traes una servilleta, dentro de esos pliegues nos limpiamos, ¿sí? Y la volvemos a poner en el regazo. Ah, muy bien. Esa es la idea. Si de pronto tenemos un poco de maquillaje. Queda ahí como escondidito. Hay unas servilletas descartables que son un espectáculo. Y ahora se usan bastante. Casi parecen de tela, ¿no? Sí. Yo creo que la última vez que hubo servilletas de tela en mi casa fue con mi abuela, después ya empezó la colonización del papel. No, y yo estábamos hablando con Cici, lo que cuestan planchar esas telas de antes, ¿no? Sí, y lavarlas. Lavarlas y plancharlas. Y abuelas que planchaban con almidón y con todo eso. Para que el mantel quedara más rígido que la mesa maciza, ¿no? Pero sí, la idea es esa. La idea también es, la anfitriona siempre marca el tema. Por acá, por acá, mirá. Sí, sí, siempre marca el comienzo. El comienzo de la comida con la servilleta. Muchas gracias. Muy bien. Mirá, las habíamos traído y nos olvidamos de ponerla. Ah, mirá, con la servilleta ese. Ahí es el puntapié inicial. Exacto. La anfitriona llega, se pone la servilleta, empieza la comida y empezamos todos a comer. Hasta que la anfitriona no da ese pie, no come nadie. Es buenísimo. No come nadie, escuchalo, ¿no? Yo llego a la casa de alguien que me invitó a comer, espero hasta que ella empiece a comer o él empiece a comer. No empiezo a comer antes y me falta, ¿sí? ¿Qué se siente? Bueno, el horario de llegada. Un tema que también... Actual, siempre. Suele ser... Bueno. ¿Qué dice el protocolo de...? ¿Qué dice el protocolo de...? A ver, ¿qué dice? Quedamos a las nueve, por ejemplo. Quedamos a las nueve. Bueno, dueña de casa, ocho y media tiene que estar lista. Impecable. Lista, impecable, fresquita, peinadita. Sí. Recién salada ya continental. Ya todo listo. Yo ponía nueve menos cinco abriendo la ducha, ¿viste? No. No, todo listo. En esa media hora... Se me pasa siempre, siempre. En esa media hora, ¿qué hacemos? Prendemos las velas, ponemos música, aclimatamos... Ambientar es genial con música. Qué lindo, cuando lo podés hacer con tiempo, te preparás un traguito... Vamos arrancando hoy, ¿te parece? Preparamos el aperitivo. Sí. Recibimos a los invitados en la puerta, vamos nosotros a abrir la puerta, recibimos a uno a uno, como que cada cual que llega es especial. Se sienta especial, sí. Exactamente. A mí me gusta mucho eso de preparar el aperitivo para los invitados. Me encanta. Hacer el trago. Ese paso previo, sí. El paso previo. Sí. Es como ese mismo esto, ¿no? Siempre recordemos que el aperitivo tiene que ser liviano, abre el apetito, no hacemos grandes comidas. Este aperitivo dura 30 minutos, 40, no extendemos más de eso. Tres bocaditos, cuatro como mucho y un lindo, puede ser también un champán, una cava para abrir el apetito para este aperitivo. Hasta que vamos a la mesa. Me encanta, me encanta. Tremendo, pasamos por todo. Ya lo estoy saboreando. Vimos cena, vimos postre, vimos aperitivo. Y el invitado, por supuesto, llega con algo, ¿no? Ajá, bueno, ese es otro. Agenda. Llega con algo. No, no, pero viste que en las familias, bueno, suele pasar que nos ponemos de acuerdo antes, bueno, ¿qué te toca? ¿Qué me toca? Exacto. Si no nos pusimos de acuerdo, soy un invitado que va por primera vez, llevo algo. Por lo general llevo algo para postre. No llevo vino porque puede ser que no me combine con la comida que se va a hacer. No llevo plantas, viste que muchas veces se dice un ramo de flores. Entonces, si voy a mandar un ramo de flores, lo hago previo, lo hago previo a la llegada, a la tarde. No la llevo esa noche porque si no pongo al anfitrión en un compromiso, tengo que buscar dónde ponerlo. Cualquier cosa que me regalen tiene que estar a la vista. Si me mandaron flores, las pongo para que cuando llegue este invitado las vea, que las puse, que están en un lugar destacado. Así que lo ideal sería llevar algo de postre, unos bombones, algo que podamos disfrutar después de la comida. Si es que no nos pusimos de acuerdo en llevar algo. Si es que no se organizó eso. Exacto. Perfecto. Muy bien, me encantó. Tenés que volver, Ceci. Cuando quieras. Te esperamos, ¿eh? Bueno, para que nos des otros tips de buenos modales y cómo comportarnos a veces en situaciones un tanto más informales, pero que tienen que ver con estos eventos, despedidas de año, bueno, eventos que son así como de parados, que necesitamos hacer, bueno, otro tipo de... Más empresariales, digamos. Sí, más empresariales. Más de cócteles. Bien, hay algunos tips. Vamos probando algo rico. Muy bien. Gracias, Ceci. Ceci, ¿cómo te encuentran en las redes? ¿Cómo te siguen? Nos encuentran como rosayceci.protocolo. Muy bien. Rosayceci.protocolo. Les mandamos un beso enorme a tu mami. Bueno, muchas gracias. Una divina, como siempre. Espectacular. Muy querida aquí en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos pronto. Muchas gracias. La semana próxima, casi, porque ya después se nos va el año. Se nos acaban las fiestas. Muy bien. Bueno, ¿hacemos una pausa, les parece? Dale. Bueno, y ya volvemos con más bella tarde, argentinos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos vemos.